Bienvenidos, y hoy te voy a mostrar cómo poner alarma en Xiaomi Redmi Note 12. Por lo primero, bueno, abrimos aplicación reloj. Aquí abrimos uno de los tres opciones, por ejemplo, aquí por el medio. Luego, aquí más abajo a la izquierda pulsamos ajustes adicionales. Aquí, más arriba, elegimos la hora cuando nosotros queremos despertarnos, por ejemplo, en las 8. Y cuarto, solamente deslifleamos hacia arriba o hacia abajo para elegir nuestras horas y minutos. Y aquí pulsamos la segunda opción de alarma. ¿Qué significa esto? Eso significa que vosotros podéis poner una alarma que queráis escuchar por las mañanas. Aquí tenemos más abajo alarmas, pero solamente tienes que conectarse a Wi-Fi y instalar estas alarmas. Pero, por ejemplo, yo quiero añadir una alarma llamada preinstalada, por ejemplo, sin Wi-Fi. Y tenemos que añadir una que os gusta, por ejemplo, esta. Ponemos escuchar y solamente ponemos lo que nos gusta y salimos de aquí. Luego, abrimos opción repetir. Luego, abrimos personalizado. Y aquí podéis poner en qué días queréis que vuestra alarma se activa. Por ejemplo, yo no quiero que en sábado y domingo por los fines de semana que se actives esta alarma. Pues, entonces, solamente quitamos estas opciones. Y si vosotros, por ejemplo, no os gusta algo, pues, entonces, pues, también igualmente quitáis. Y aquí pulsamos opción aceptar. Y aquí, bueno, última opción vibrar cuando suena la alarma. Eso significa que cuando por las mañanas vuestro teléfono va a vibrarse. Y aquí etiqueta, bueno, vosotros ponéis aquí un recordatorio que tenéis que hacer mañana. Bueno, muy buena opción también. Por ejemplo, mañana reunión, por ejemplo. Por ejemplo, mañana reunión, por ejemplo, introducimos aquí y aceptamos. Y aquí más arriba, a la derecha, pulsamos opción hecho. Y así ya como hemos puesto una alarma en nuestro Xiaomi. Mucho es que para ver este vídeo. Dejadme un gusto en un comentario. Hasta la próxima. ¡Gracias!